Lo que te voy a intentar con vosotros es que se cambien ese diseño porque para nuestra creación de tiempos ha salido un problema grave que puede pasar, ya te digo, si esa cubierta en cualquier caso es transitable o si directamente tiene técnicos como usarla. Ahí se ha tenido que soltar pasta porque al menos la cubierta ya está prefabricada. Perdona, ¿pasta o tenemos que soltar nosotros? Eso para empezar. ¿No va a costar? No, a nosotros no nos va a costar nada porque el diseño se hizo y se hizo mal por algunas razones, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que para asegurar que la vida de nuestros trabajadores y de sus familias, ¿vale? Entonces el diseño no tienes que pagar por el arquitecto. Nosotros simplemente somos los informadores de la cubierta. Yo ya he hablado de un arquitecto que ha dicho que sí. ¿Y entonces trae la famosa de la cubierta? Aquí tengo el papel de la cubierta. Muy bien, entonces... Ahora te tienes que encargar de cambiar las capas y dejarlo todo, perfecto. Vale, entonces es un retraso en el mismo tiempo. ¿Más un retraso? Si se hubiera hecho bien desde el principio pues sería otra cosa. Si el arquitecto lo ha hecho bien en el diseño... Vamos ahí, matamos al arquitecto. Ya está. ¿Tenemos acuerdo con la verdad? Bueno. ¿Qué tienes que decir? Sí, sí, sí. Que mientras que se cumpla... Mientras que se cumpla... Y asumáis los retrasos en la obra, puesto que tenemos que cambiar todo. Ya tenemos los camiones para llevar los prefabricados y ahora hay que contratar para que traigan todas las graves y demás para hacer la cubierta más clara. Y habrá que llegar a contratar con la cubierta futurista para que la sobrecargas esta que también no va a salir porque ustedes quieran mal y que no haya... Es que subimos. Sí, la cosa que también estoy de acuerdo vosotros es cambiar ese diseño. ¿No? Nosotros simplemente lo colgamos. Nosotros igual... Como decían que... Sí, o sea... Lo cambiado. Sí, pero nos tienen que traer la aprobación del cambio. Sí, 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 sí. Y claro que el gasto... Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Con la pista, ¿no? Sí, sí. A nosotros nos lo trataron con un diseño ya establecido. Si se manda a hacer... Y ese es el mercado del que nos va a hacer el diseño. Sería justo. Ahí sería... Pagar más. Porque había un problema. Hay que apobinar pasta. Y lo que no va a hacer la empresa es pagar. Por cosas que no le corresponde. Si había un error de proyectista, pues tú a lo mejor tienes... Cada cosa de proyectista o... O sea... Lo que no puede ser es que nuestros trabajadores estén muriendo. No puede ser. Entonces hablamos con esto y cambiamos el diseño y a partir de ahí... Si, sería lo mismo ya... Ya estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias.